...Municipal de Heredia, fuerte aplauso para ellos, mucho cariño para todos ustedes y también quiero agradecer a los que existen y por darles esta oportunidad de estar por aquí con todos ustedes a mi abuelita que está por aquí, no sabe dónde está, no sé dónde está, no sé dónde está, mucho cariño Ya, ya nunca lo empezaron Una rosa pintada a Dios, es un motivo Una siempre estreñita de amor, es un motivo Un poema si es fácil, si existe un motivo Y hasta puedo, que hay muchos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados en el mundo, un poquito Unos ojos bañados en el mundo, un poquito Unos ojos bañados en el mundo, un poquito Un poquito, yo confío El último record Unos ojos bañados en el mundo, un poquito 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 Y me quedo, mirándote a ti Y encontrándote tantos emotivos Yo cumplido Que mi motivo mejor Que yo cumplido ¡Qué manera! De Italo Pisolante Cera, un comocito venezolano Adaptación para donde, maestro Don César Motivos En la voz de Milton Ojeda Viene Mariachi ahora Con este temazo que ellos mismos van a presentar Y que es Para todas las madres en esta mañana Mañana domingo, mañana de concierto Mariachi y los Toritos, Banda Nacional de Heredia Felicitaciones a todas las madres que de hoy en ocho días Estarán celebrando su día Mariachi y los Toritos Y este temazo lleva por título Veracruz 2 ¿Estás grabando? Sí Ahí tened ahí Ok ¿Quiénes comienzan primero? Ay, les voy a acercar los instrumentos para que se vean Juanacus en Juana Guerra Y no le quiso llevar Y no le quiso llevar Juanacus en Juana Guerra Juanacus en Juana Guerra Juanacus en Juana Guerra Y no le quiso llevar Juanacus en Juana Guerra 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 Música Yo nací con la luna de plata Nací con el alma 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 de plata